¿Qué hora es y de dónde estamos llegando? Es la una de la mañana y mañana hay escuela. Ay, ni vas a ir. Pero llegamos a la escuela. Yo les pedí una patineta. Esta es mía, mami. ¿En serio? ¿Te lo trajeron? A ver, abre el tuyo, mi amor. ¿Qué te trajo, Miranda? Una patineta. Una cosa que no se llama comi, pero que no se... ¿Se llama comi? Sí, es para hacer pulseras, ¿no? ¿Y tú, mi Elisa, no las pides abrir, o qué? Sí, ahorita, pero después de... Sí, porque esa es para... Bueno, estamos muy contentas porque hoy venimos a qué? A regalar... A regalarles regalos a los niños. Sí, de Reyes. Y quiero agradecer muchísimo a Megablogs y a Mattel por hacer este video. Ya estamos listos. Estamos listos con las sorpresas para todos. ¿Cómo se llama? Bien, bien. ¿Verdad? Y en segundo, me van a dar a los altos reyes que nos paró de los niños. ¿Verdad? Y en segundo, me van a dar. ¡Yo! 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 ¡Las! ¿Cuántos juguetes oye? ¿Cuántos juguetes oye? ¿Tú lo vas a poner al ratón o qué? A ver, tú dígame tu diente, chimuelilla. Eso. ¿Y qué vas a armar con Megablogs? Lo que pasa cuando tú vas a la cama, tienes que ir a la cama a dormir, abres tu cochoneta, la pones abajo en la cama. A ver, ¿tu diente? En la noche, el ratón va a querer o no. El ratón. Oigan, ustedes son muy aplicados, están haciendo padrísimos. Bueno, aquí Melanie y Jessica me están peinando. ¡Wow! Me están haciendo un super look. ¿Viste, Miranda? ¿Te gusta? No. A ver, ¿son mis estilistas hoy? Muy bien. ¿Cómo voy a quedar? ¡Muy bien! No. No. Como voy a quedar. No. No. Gracias.